Ahora vamos a hacer la parte interior, en este caso este y este, vamos a crear un cilindro, vamos a dar clic acá, nos crea un cilindro, lo vamos a ver más o menos acá, y acá perfecto, vamos a darle E para girar, giramos en este eje y vamos a ver en estos valores que Rotate X cambian un poco a medida que vamos girando, entonces vamos a girarlo para que quede completamente horizontal, vamos a caer en Rotate X, vamos a darle un valor de 90 y le vamos a dar Enter, luego vamos a darle W, vamos a darle R para girar, escalar, perdón, lo escalamos, vamos a ver más o menos de este tamaño, un poco más, vamos a darle F para acercarnos, control S nuevamente para guardar, perfecto, ahí está bien, yo creo que tiene un tamaño considerable, vamos a doblar, darle control D para aplicar, control D, duplicamos, perfecto, ahora sí, voy a ir duplicado, vamos a ver que acá en estas opciones vamos a tener seleccionado el cilindro y acá en las opciones de input del cilindro seleccionado, vamos a darle aquí clic derecho, o perdón, clic normal izquierdo y nos saca este menú, pero si vamos a seleccionar la geometría clonada que hicimos con control D, no nos va a sacar los inputs, ¿qué significa? que toda geometría original si va a tener los valores de modificarlo, en este caso podemos ponerle digamos 8 subdivisiones o 20 como está, no hay problema, pero en el momento que yo selecciono este, le doy control D, duplicamos, el duplicado no tiene las opciones de input ni modificación, entonces en este caso tenemos que modificar de esta forma, entonces vamos a seleccionar este, vamos a dejar este acá subirlo, este lo vamos a bajar un poco, vamos a dejarlo acá, vamos a, este que simplemente necesitamos que esté ahí de esta forma, vamos a escalarlo un poco, este también, escalamos un poquito que no queden como tan grandes, perfecto, este vamos a, vamos acá y vamos a agregarle unas subdivisiones, unas subdivisiones, vamos a agregarle tres subdivisiones, no en este eje, perdón, en este eje de acá, en subdivisiones en esta opción de acá, vamos a darle tres, perfecto, vamos a seleccionar, vamos a pasarlo a solos, entonces vamos a darle clic acá en esta opción, que me muestra acá que es para isolate y nos deja solo la geometría que tenemos seleccionada, quiere decir que si yo tengo seleccionada esta geometría y le doy clic acá, me muestra solo esta geometría para poder trabajarla mejor, pero entonces digamos yo quiero esta específicamente y le doy acá, luego le doy a dar F, me la visualiza mejor, voy a seleccionar estas caras de acá, pero entonces me doy desde la vista frontal, selecciono y arrastro, luego quito esta selección, W y shift para mover y escalamos un poco, de esta forma más o menos por ahí hasta acá, seleccionamos esto, vamos a quitar acá el solo, vamos a escalar un poco este, que es un poco más pequeño, vamos a aplicar este, nos cambiamos de vista, vamos control D para duplicar, duplicamos, movemos más o menos acá, vamos a ver más o menos este tamaño, luego permíteme mover este hacia el frente que es el más pequeño, selecciono este y este, vamos a darle clic derecho, vértices, que está en la parte superior, que quiere decir este, lo seleccionamos y lo ubicamos hasta este punto, que pase completamente de lado a lado de la geometría, este si podemos dejarlo acá, simplemente para ir más o menos hasta acá, ahora va a seleccionar este y selecciono este otro con shift, shift sostenido, clic derecho y vamos a combinar la geometría para dejarla en una sola, entonces le vamos a dar clic acá en esta opción, combine, nos combina la geometría, vamos a seleccionar ahora la geometría que queremos que se quede, vamos a darle shift para quitar la geometría que queremos quitar, entonces seleccionamos la que queremos quedar, dejar, seleccionamos la que queremos quitar, nos vamos a mesh, volume, different, perfecto, perfecto, vamos a darle Q para terminar, seleccionamos el otro cilindro, le vamos a dar W, lo montemos más o menos hasta esta distancia, perfecto, vamos a darle F para acercar, y perfecto, vamos a escalar este un poquito más, que aquí un poquito más grande, R para escalar, le escalamos más o menos de este tamaño, movemos con W, y perfecto, control S para guardar, nos alijamos un poco, nos ubicamos acá más o menos, vamos a quitar esta opción para visualizar cómo está quedando, perfecto, bien, 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 perfecto, entonces control S para guardar, guardamos, para guardar, guardamos, 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 guard